Gente, en este vídeo vamos a hablar de las buenas noticias para el Barça en lo que se refiere a los posibles fichajes de Memphis Depay y Lautaro Martínez y vamos a ver también las explicaciones que ha dado Giorginho Wijnaldum tras rechazar al Barcelona y fichar por el Paris Saint-Germain. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la oferta que ha subido el Barça por Memphis Depay. La llegada del holandés al Barça suena cada día con más fuerza. Después de que Mundo Deportivo asegurara de que el internacional neerlandés aterrizará en territorio culé la próxima semana, ahora es Rakuno quien ofrece más información a su traspaso. Al parecer, la última propuesta que los Azugrana le han hecho al delantero de 27 años es un contrato de dos temporadas con un aumento de salario para conseguir convencerlo. Además, en el contrato se incluiría una opción de ampliar un año más la vinculación si su rendimiento en el Camp Nou es bueno. Siempre, según he citado medio, el Barça decidió cambiar su oferta inicial el viernes por la noche, ya que inicialmente se trataba de una propuesta de tres temporadas que podría subir hasta los cuatro. La gran diferencia además es que los culés han decidido aumentar su propuesta económica para que no se repita. El caso de Wijnaldum, que finalmente, como sabéis todos, se decantó por el PSG, que prácticamente duplicaba la oferta de los culés. Con esta nueva oferta en las oficinas del Barcelona se dejaría ver el optimismo, ya que consideran que podrán conseguir el sí del jugador la próxima semana. Por tanto chicos, esto por un lado. Por otro lado, una noticia bastante sorprendente también al respecto, y es que el Barça ya está vendiendo antes de anunciar su fichaje la camiseta del holandés. Todo apunta a que la nueva fórmula del Barça para convencer a Depay ha funcionado y que su traspaso es inminente. Tanto así que el club ya ha comenzado a vender la camiseta del delantero neerlandés en su tienda online oficial, aunque evidentemente con la equipación de la temporada 21-22. Así pues, el conjunto blaurana está cercano a cerrar uno de los culebrones del mercado de fichajes veraniego y recibir finalmente a Memphis Depay como el nuevo delantero del club para que se convierta en una de las piezas ofensivas claves para Ronald Koeman, quien es el que está más contento por el fichaje de su compatriota, a quien lleva pidiendo a gritos desde que aterrizó en la ciudad condal el pasado verano. La elástica azulgrana con el nombre de Depay está disponible por 160 euros, lo que desvela que el Barça ha llegado ya a un acuerdo con el jugador y no habrán sorpresas, como ya pasó con Jorginho Wijnaldum, quien después de tener todo cerrado con el club cule, cambió de opinión y aceptó una oferta millonaria del Paris Saint-Germain. Lo hablaremos en este vídeo. Cabe recordar que hace unos días la Juventus había metido presión en la carrera por la firma del delantero del Olympique de Lyon y al estilo del PSG habían presentado una oferta más jugosa que la del Barça. Ante esto, como hemos dicho anteriormente, los culés mejoraron el acuerdo y ofrecieron un contrato, como decimos, de dos temporadas que de momento parece que a Depay le ha gustado y ha aceptado. Con el traspaso del neerlandés, el cuadro dirigido por Ron Akuman sumará un total de 10 delanteros, una cantidad absurda, a sabiendas de que solo dos o tres jugadores serán titulares, dependiendo si el entrenador utiliza el 4-3-3 o el 3-5-2, por lo que se impulsará urgentemente la operación salida que ya tiene a varios señalados. Por tanto, chicos, buenas noticias. El Barcelona ya está vendiendo la camiseta de Depay. Vamos ahora a hablar de otro delantero que también está sonando y mucho en las últimas horas y es que hablamos que Lautaro Martínez estaría más cerca que nunca del FC Barcelona. El verano en las oficinas del Cam Nou ha hecho nada más que comenzar. Con varios frentes abiertos, buscará confeccionar una plantilla acorde a sus objetivos tras una temporada un tanto floja. Agüero, Eric García y Emerson Royal son los primeros tres nombres que se han oficializado. Precisamente en la figura del lateral derecho brasileño estaría la llave al fichaje de uno de los deseos de toda la parroquia azulgrana, Lautaro Martínez. Según informa Sport, la directiva culé estaría planteándose usar al Internacional de la Canarinha como moneda de cambio. Todo pasa por una jugada de estrategia del Barcelona que de salirle bien se apuntaría un tanto extra en sus aspiraciones de la temporada 21-22. El interés del Inter por Emerson por si se produjese la salida de Schraff sería utilizado por Joan Laporta como opción para una posible negociación por el futbolista del albiceleste. El rotativo de Barcelona señala que a la directiva culé no le importará deshacerse de un jugador que ni siquiera ha probado, siempre y cuando las condiciones por Lautaro sean favorables. Según dicho periódico, la operación se podría saldar con 55 millones de euros más el jugador carioca. Sin embargo, todo esto parece muy complejo. La delicada situación económica del Barça no será un punto a favor para que los grandes peloteros del mercado se decidan por aterrizar al equipo de la Ciudad Condal. El ejemplo está en el fichaje de Wijnaldum por el Paris Saint Germain. Por tanto, chicos, vamos a ver si esta operación de la que habla Sport se puede llevar a cabo. Recordemos, Emerson más 55 millones a cambio de Lautaro. Y vamos a hablar ahora, chicos, de las explicaciones de Wijnaldum después de dejar plantado al Barça. Jorginho le dio un verdadero plantón al Barcelona. Hace unas semanas el traspaso del neerlandés al conjunto azulgrano estaba totalmente cerrado y a falta de anuncio oficial. De la noche a la mañana, el Paris Saint Germain apareció en escena y presentó una oferta muy mejorada y más jugosa económicamente hablando que la del Barça. El ex del Liverpool terminó escogiendo al cuadro parisino. Unos días después del anuncio de su fichaje por el PSG, el centrocampista ha roto el silencio y desveló cómo se llevó a cabo la operación con el Barça con una negociación larguísima que se fue a la basura, así como el porqué de su decisión de fichar por el conjunto francés. Todo lo ha revelado en una rueda de prensa con su selección, Países Bajos. El neerlandés ha explicado que fue un momento muy difícil y que la decisión fue dura de tomar, desvelando que estuvo muy cerca de recalar en el Camp Nou. Dijo lo siguiente, negocié con el Barcelona durante cuatro semanas, Paris Saint Germain fueron un poco más rápidos y el proyecto que tenían me llamaba. Fue una decisión difícil porque el Barcelona estaba muy interesado en mí, subrayo Wijnaldum, que hizo un capié en lo complicado de su elección, sobre todo porque sucedió en la previa de la Eurocopa, cuando tenía que estar totalmente concentrado con su selección. Agregó lo siguiente, tuve que tomar algunas decisiones difíciles, sí, fue muy difícil, son dos clubes grandes, muy grandes y querrías jugar para los dos, pero al final me decidí por el Paris Saint Germain. Fue un gran alivio poder tomar la decisión antes de que empezara el torneo, resaltó Wijnaldum. Merece la pena recordar que Ronald Koeman fue quien pidió el fichaje del centrocampista justo después de su llegada al Barça el verano pasado. El neerlandés insistió demasiado, igual que con Memphis Depay, pero la situación económica del club jugó un papel clave y los Blaugrana no pudieron permitirse su traspaso ni el verano pasado ni en la ventana de transferencias invernal. Por ello, este mercado era la oportunidad ideal para cerrar un traspaso gratuito. El Barça estuvo cerca, tal vez demasiado, pero nuevamente el factor financiero tuvo un papel protagonista. Los culés no estaban en condiciones de aumentar ni incluso igualar lo que ofrecía el PSG y tuvieron que ver a su fichaje estrella. Totalmente perdido, por tanto, era el Barcelona que no quiere que pase lo mismo con Depay. Ha aumentado la puja, pero Wijnaldum ha dado los motivos de su no al Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el holandés ha tomado una buena decisión a nivel personal o pensáis que no? Que en el Barcelona hubiera tenido, deportivamente hablando, un proyecto mejor que el del Paris Saint Germain nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de esta noticia y también de los posibles fichajes de Depay y de Lautaro Martínez y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!